¿Te imaginas si se hiciera cine en Curicó? Hola, soy Nino Líos, vocalista de Nino Líos y su banda Maniquí y creo importantísimo el apoyo y potenciar la cultura acá en Curicó principalmente porque Curicó puede llegar a ser una gameca para aportar en la cultura ya sea en el cine o en la música así que yo creo y quiero música y cine en Curicó Hola, soy Vélix, soy músico y curicano vamos por la música, vamos por la danza y el teatro pero falta arte cinematográfico por eso quiero que se haga cine en Curicó Hola, mi nombre es Fernanda Fuentes soy baterista profesional formo parte del grupo Mama Soul soy curicana y me gustaría que se hiciera cine en Curicó el cine y la poesía han jugado un papel preponderante en el rescate de la identidad y la cultura de los pueblos por eso quiero que se haga cine en Curicó en Curicó en estos últimos años se han estado desarrollando las artes como el teatro y la danza entre otras pero lo que necesitamos ahora es que se propicie el cine entonces yo quiero que se haga cine en Curicó Hola, soy Oscar Ferríos soy profe de educación física y también estensilero mi referente es Vazki que es propulsor mundial del estensil y del street art me gustaría que a través de esto también se reflejara en Curicó en película o cinema urbano por eso yo quiero cine en Curicó Hola, mi nombre es David Rojaludueña actor y dramaturgo curicano acá en Curicó es una zona muy rica en historia nosotros hemos presentado ya varias obras referente a eso y me gustaría que eso se plasmara a través del cine por eso yo quiero que se haga cine en Curicó Hola, mi nombre es César Vazzo soy profesor de historia y dueño del bar Barópolis Curicó Curicó es una ciudad riquísima en identidad en costumbres, en tradiciones y en ciudadanía y es por eso que quiero que se haga cine en Curicó Maule Films aportando con la cinematografía en la región César Vazzo y leño del barrio de la región Gracias por ver el video.